Entonces, estuvieron amagando, llevando las fechas al límite para tratar de evitar que se consumara la determinación democrática del pueblo de Perú. Es el segundo intento por destituirlo en apenas 10 meses de gobierno. Es un hecho muy grave porque no hay ninguna duda, lo discutimos hace un rato con el resolutivo de la Unión Europea, que cada pueblo tiene en todo momento su derecho de decidir su camino y su destino, la autodeterminación, pero lo que está sucediendo en Perú sucedió en Paraguay, sucedió de alguna manera en Brasil, que son los llamados golpes blandos. Es todas las campañas diciendo que hay actos de corrupción inexistentes, los medios en manos de la derecha deslegitimando a esos gobiernos, sentenciándolos en los medios masivos de comunicación. Y luego entra el parlamento en turno a validar esta decisión. Hoy inicia un golpe legislativo, golpe de Estado, en realidad ya no… Tiene muy mala prensa asesinar a un mandatario o tirarlo con un golpe militar. Entonces, hacen estos llamados loafer, golpe en nombre de la ley. Se utiliza el poder legislativo y por 76 votos a favor, 41 en contra y una abstención. Aprobaron la moción 2148 en que utilizan una causal que está en la Constitución de Perú, que es permanente incapacidad moral. Es un eufemismo en realidad que se utiliza para abrir el camino a la deposición de quien fue decidido como presidente, elegido como presidente, con la participación democrática del pueblo de Perú. Es muy grave. Yo quiero plantear que aquí en México van en esa línea, no tienen mayoría en la Cámara y por eso no han podido, pero su actitud golpista, la resolución del Parlamento Europeo, la declaración previo del secretario de Estado de Estados Unidos, antes la declaración del senador tejano Ted Cruz y toda la ofensiva de los medios de comunicación van francamente en esa misma línea. Es muy grave.